Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista y hoy tras 4 meses desde que os traje aquel juego japonés de Playstation 2, Scandal un juegazo 10 bajo mi punto de vista retomo la sección con Sega Saturn para traeros la última maravilla que he finalizado que la finalicé ayer, todo se ha dicho una Action RPG japonés, versión americana por supuesto la que voy a mostraros hoy y que se ha convertido en una auténtica delicia, uno de los mejores juegos de Action RPG que he jugado últimamente y que me ha hecho disfrutar como hacía muchísimo tiempo que no recordaba yo disfrutar tanto con un juego de rol retro, una auténtica pasada que vamos a hacerlos hoy en un vídeo 2x1, llamémoslo así porque voy a haceros el unboxing porque la serigrafía del disco y el manual de instrucciones son una auténtica pasada voy a contaros también una curiosidad respecto a las distintas ediciones que se lanzaron en Estados Unidos y por supuesto vamos a ver imágenes del juego desde el principio hasta incluso el final boss del juego no voy a destripar nada de la historia no va a haber ningún tipo de spoiler pero yo creo que la ocasión merece la pena porque bueno, es una auténtica maravilla y estoy súper contento de compartir bueno, este juego con todos vosotros así que vamos con la intro chicos y vamos a empezar este análisis en profundidad de esta auténtica maravilla voy a contaros todo lo bueno que es mucho y por supuesto los aspectos negativos que también los posee porque ningún juego puede ser perfecto vamos con la intro chicos y empezamos hoy en interfaz coleccionista juegos 10 y arrancamos el vídeo de hoy chicos mostrándoos esta auténtica pasada bautizada como Magic Knight Rager un action RPG fantástico desarrollado por SEGA y lanzado en el mercado japonés en 1995 y en tierras americanas en 1998 en el caso de la versión japonesa fue la propia SEGA la encargada de su publicación pero en el caso de la versión americana fueron Working Designs los encargados de su publicación y por supuesto localización íntegra al inglés tanto voces como subtítulos como traducción voces sí como habéis oído bien porque el juego dispone de voces en inglés que ahora hablaremos de ello más adelante y bueno mientras abro el juego y os voy mostrando imágenes ya después en captura y en edición en primer plano me gustaría empezar por bueno por algo que puede causar un poco no voy a decir polémica pero bueno me choca bastante y lo estáis viendo ya en imágenes las notas globales que se llevó este título en su día en especial la de Famitsu sabéis que Famitsu bueno una revista muy famosa allí en Japón y como se suele decir siempre va a reparar por lo menos la mayoría de las veces pues bueno a este juego lo catalogaron lo valoraron con un 26 sobre 40 es decir un aprobado por llamarlo así justo o poco más que raspado y sin embargo hay otras notas como ya veis en el pantallazo que bueno que se van un 9 y medio etcétera yo bajo mi punto de vista yo creo que este juego ha ido ganando popularidad gracias al coleccionismo gracias al tiempo etcétera y como se suele decir el paso de los años ha puesto a este título donde verdaderamente se merece y es la categoría de bueno de juego de nicho de culto de obra de arte y ha pasado pues como con un sinfín de títulos que pasan totalmente desapercibidos y al final pues es el usuario y el coleccionista donde como yo digo catapulta el título a donde verdaderamente se merece yo creo que también tiene culpa que el juego en América se lanzara a finales del año 98 sabéis que por aquel entonces SEGA ya tenía ojos para drinkas y sinceramente aunque el juego hubiese venido aquí a territorio europeo en formato PAL dudo mucho de que viniera incluso con traducción al castellano yo creo que hubiera sido un copia y pega y el juego nos hubiera llegado íntegramente también en inglés como estáis viendo ya en imágenes el manual de instrucciones es una auténtica maravilla a todo color con diseños de anime preciosos y bueno y te explica un poquito la historia cada uno de los personajes es que incluso hasta las hojas que estáis viendo que te explican el menú del juego son una auténtica maravilla la palma también para un coleccionista como yo se la lleva la última parte del manual de instrucciones con esas pegatinas como estáis viendo que están en mi caso impolutas y son de una preciosidad vamos que es que me encantan yo supongo que algunas de ellas sería por ejemplo para ponerla en un cartucho de satur o algo sobre todo estas que están aquí rectangulares yo creo que son para eso la verdad es que es una cosa que a mí en lo personal me ha encantado la serigrafía del disco que también la estáis viendo ya en imágenes aquí es donde yo quiero llegar con la curiosidad de la versión americana el juego en América se distribuyó no en varias ediciones porque el juego no deja de ser el mismo y la caja manual instrucciones y contraportadas sigue siendo la misma pero depende de la suerte porque esto es una cosa al azar que tocará la serigrafía del disco con Hikaru la chica pelirroja la serigrafía del disco con Yumi la chica de pelo azul o precisamente la que estáis viendo ahora en imágenes que es la que a mí me ha tocado que es la de Fu la chica de gafas que es la que maneja el arco esto está muy chulo porque cada serigrafía es una preciosidad pero de cara al coleccionismo es también una odisea porque si ya bien es difícil hoy en día hacerse con una copia de este juego imaginaos encontrar las tres y cada una que tenga la serigrafía del disco correspondiente un poco locura pero bueno yo estoy más que satisfecho de tener esta versión completa y en un perfectísimo estado bueno yo creo que ya podemos ir dando paso al análisis del juego ya estáis viendo imágenes del mismo en captura imágenes que por cierto que muchas veces me preguntáis esto ha sido capturado como sabéis desde hardware original con el apoyo de Framemeister yo cuando utilizo el M Classic el Cinema Edition para que me haga un anti-aliasing etcétera normalmente son para juegos de 128 bits en adelante en 32 bits sabéis que depende de si el juego es poligonal lo utilizo pero en este caso como hablamos de un juego en dos dimensiones me gusta más el aspecto pixel perfect llamémoslo así sin aplicar anti-aliasing alguno yo creo que lo justo sería comenzar explicando un poquito el tema de este juego Magic Knight Rager juego que por cierto está basado en la serie de animación del mismo nombre que tengo entendido que no solamente se emitió en Japón sino también en Estados Unidos por cierto también existe un juego con el mismo nombre que os dejaré pantallazo de la caja en edición para Super Nintendo que ese es otro tema que bueno también quiero hacerme con ese juego yendo al juego en cuestión para Sega Saturn nos poníamos en la piel de tres chicas adolescentes Hikaru la chica pili roja Umi la chica de pelo azul y Fu la chica de gafas estas chicas son adolescentes de 14 años cada una si mal no recuerdo y cada una se convierte en las Magic Knights en las guerreras mágicas durante el juego el juego comienza cuando están estas chicas de excursión en la torre de Tokio y de buenas a primeras se ven introducidas en un mundo mágico en el mundo de Zephyro todo ello con la idea principal y es lo único que voy a contar de la historia de rescatar de salvar a una princesa llamada Emerald esta princesa pues bueno ha sido raptada por el malvado Zagat y en este juego nos convertiremos en esas guerreras mágicas en esas Magic Knights y cada una de estas chicas tendrá no solamente un arma correspondiente sino también un tipo de magia distinta en el caso de la chica pelirroja utilizaremos como arma una espada y su magia está basada íntegramente en fuego en el caso de la chica de pelo azul la magia es agua y como arma principal utiliza también otro tipo de espada y en el caso de Fu la chica de gafas su arma es un arco y su magia se me antoja como se suele decir de curación porque por un lado tenemos una magia que cura tanto a ella como a sus compañeras por otro lado tenemos también la magia de levitación idónea sobre todo para la última parte del juego en la que tenemos que flotar sobre la lava de volcanes y también tiene un ataque pues para los enemigos tened en cuenta que cada una de las chicas tiene tres tipos de ataques tres de fuego tres de agua y en el caso de la última tiene un ataque una curación y la levitación Magic Knight no es un juego como se suele decir típico al uso es decir que olvidaos aquí de un juego de rol de 200 horas olvidaos de tener que estar constantemente leveando y la dificultad que supone subir de nivel no Magic Knight Rager es un juego que como se suele decir no quiere que en ningún momento te quedes bloqueado es un juego casi que te lleva de la mano y digo casi porque no hay un mapa que te indique donde tienes que ir pero tampoco tiene pérdida el juego estés en una localización u otra cuando estás por ejemplo en una mazmorra en un pueblo lo que sea siempre hay prácticamente un único camino a seguir y es o avanzas o retrocedes no hay más es prácticamente imposible que te quedes bloqueado en este título vamos a empezar como yo digo pues por los aspectos negativos que no son muchos pero bueno antes de hablaros de todo lo bueno que quiero contaros de este título entre los aspectos negativos podríamos tener el principal handicap es el idioma si bien es cierto que no dispone de un inglés muy exigente el juego está íntegramente doblado y traducido al inglés quiero decir que por muy fácil que sea este juego que lo es si no entendéis absolutamente nada de inglés si podéis avanzar con un gameplay con ensayo y error pero os perderíais la historia la historia que nos deja de ser un poco infantil rescatar a una princesa pero bueno está muy bien hilada está muy bien desarrollada la verdad es que es un juego bastante divertido en ese sentido por otro lado también comentaros el tema de las ralentizaciones si bien es cierto que el juego tengo entendido en su versión japonesa se ralentiza bastante en esta versión americana las ralentizaciones son pero que muy 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 contadas quizá en algún que otro final boss en algún que otro paraje en el que haya bastantes monstruos pero no sé por qué no pudieron terminar de pulir ese aspecto aún así es algo que no afecta para nada a la jugabilidad y que pasa totalmente desapercibido con respecto a los gráficos pues bueno yo creo que las imágenes hablan por sí solas es un juego precioso y si tuviera que la verdad que catalogarlo con una sola palabra sería esa es un juego precioso en todos sus apartados da igual que sea una mazmorra la simpatía del diseño de todos los enemigos las protagonistas las situaciones y todo se convierte en un auténtico espectáculo audiovisual y deciros que el juego goza de todo tipo de aquellos efectos que se criticaban a Sega Saturn es decir aquí vamos a tener transparencias reales vamos a tener efectos de luces y por supuesto no van a faltar deformaciones y zoom de sprites todo ello transparencias efectos de luces sin estar absolutamente y para nada tramados en ese sentido es un espectáculo y yo creo que demuestra que Sega Saturn podía sacar pecho llamémoslo así del tema de las dos dimensiones se nota que es una consola que estaba pensada para este tipo de gráficos las batallas por ejemplo serán siempre en tiempo real veremos en todo momento a los enemigos y deciros que aquí no necesitamos luchar con los enemigos para ir subiendo de nivel sino que será en la propia historia llegado a un momento determinado cuando subiremos de nivel de manera automática yo sé que aquí os estaréis preguntando bueno si eso es así qué sentido tiene el luchar pues bien tiene sentido porque cada vez que eliminemos a distintos monstruos recibiremos gemas con las gemas azules recargaremos la barra de la magia con unas bolitas llamémoslo así que parecen bolas de fuego anaranjadas recargaremos la barra de salud y después podemos recibir también unas gemas rojas con las cuales podemos entrar en la tienda y podemos comprar corazones azules para recargar magia a tope o corazones rojos para recargar en un combate contra un final boss etc nuestra salud al máximo deciros en el inventario no podemos llevar a la vez más de un corazón rojo y más de un corazón azul lo cual quiere decir que si vas por ahí explorando y te encuentras en un cofre uno de los corazones y ya tienes uno pues te ves obligado a utilizar el del menú recargar lo poco que tengas de vida y volver a recoger el que ya tienes en el baúl que no podías coger previamente es un juego bastante fácil yo creo que es la mejor palabra que lo define en prácticamente en ningún momento te vas a quedar bloqueado salvo en el último tramo del juego que hay un laberinto y sería bueno si quieres explorar en profundidad como yo pues sí que te quedarás un poquito bloqueado pero vamos nada que que te haga como yo digo desesperarte de hecho por ejemplo cuando entramos en una mazmorra y llegamos a un punto determinado de la misma y por lo que sea nos matan volveremos al principio de la mazmorra pero y aquí viene lo bueno con todo lo que hayamos ya hecho eso seguirá ya hecho es decir si hemos resuelto puzles estarán ya hechos si hemos desbloqueado puertas estarán desbloqueadas y si hemos cogido cofres estarán ya todos abiertos es decir tendremos que volver a entrar e ir directamente al punto donde nos han eliminado por eso digo que el juego en ningún momento quiere que te quedes bloqueado y que no avances en su historia deciros que solamente podremos llevar durante el juego a una chica la cual podremos ir rotando entre las otras dos con los gatillos del mando de Sega Saturn cuando manejamos a una las otras dos se mueven de manera automática y en los combates siempre lucharemos con una y las otras dos se quedarán llamémoslo así al margen podremos ir alternando de una a otra en mitad de la batalla o incluso en mitad del juego a mí personalmente la chica que más me gusta es Fu en el sentido para atacar por el tema del arco porque te facilita mucho los ataques a larga distancia y para el combate de enemigos cercanos para conseguir gemas pues bueno bien sea Hikaru o bien la chica del pelo azul la verdad que es un juego que me encanta que me enamora y también deciros que hay un pequeño defecto que no molesta en absoluto y es que cuando vamos avanzando en el juego y las otras dos chicas nos siguen de manera automática hay veces que se quedan atascadas bien sea en una casa o bien sea en un árbol lo que sea podemos seguir avanzando no hace falta que volvamos atrás y cuando lleguemos a la zona nueva ya estará de nuevo la protagonista allí deciros también que el juego consta de aproximadamente 20 minutos de escenas de anime desde la intro hasta infinidad de escenas intercaladas durante el juego que le van como anillo al dedo y escenas la verdad que para ser Sega Saturn se ven con bastante buena calidad aquí quiero entrar en un tema que ya lo trataré en otro vídeo y es que se podía haber mejorado y mucho la calidad de las escenas de vídeo y no hablo con la tarjeta de vídeo que se le podía poner a Saturn no sabéis de un juego fetiche para mí que es Enemisero Enemigo Zero de Kenji Enos de la compañía War pues bien aquel título hacía bajo mi punto de vista el mejor uso del True Emotion para Sega Saturn es decir el uso de una de las mejores herramientas que hubo para mostrar imágenes de vídeo CGI escenas en Sega Saturn sin llegar a estar pixeladas y con la máxima nitidez posible y digo una de las mejores herramientas porque hubo una por encima del True Emotion que muy poca gente conoce y la verdad que no se le recuerda llamada Lucid Motion que fue utilizada en un par de juegos japoneses si mal no recuerdo de Siree y F de Lost One que ya veremos por aquí y os garantizo que la calidad de vídeo gracias a esa herramienta es espectacular entonces me hubiera encantado que bueno por rizar el rizo hubieran utilizado ese tipo de herramientas y que la verdad no sé si para utilizaron aquí Cine Pack o True Emotion para las escenas de vídeos pero si utilizaron True Emotion podían haberlo hecho mejor y más habiendo visto lo que hizo Kenji Heno en Enemigo 0 que también vendrá a esta sección de juegos 10 en cuanto a diálogos también sorprende que el juego esté íntegramente con voces al inglés un doblaje la verdad que se me antoja soberbio deciros que no durante todo el juego vamos a tener voces en inglés lo tendremos durante las escenas durante las cinemáticas y durante los puntos llamémoslo así más importantes del juego pero así a bote pronto yo creo que podremos tener perfectamente una hora de diálogos en inglés durante el juego quizá algo menos más o menos un poco a ojo no lo sé y el resto pues será como siempre traducido al inglés en cuanto a la duración una vez que lo finalices ya sabiéndotelo de memoria se puede hacer perfectamente y finalizar en menos de 10 horas a mí me ha llevado aproximadamente entre 12 y 15 16 más o menos porque bueno me han matado varias veces sobre todo la parte final del laberinto el jefe final el final boss lo he tenido que repetir creo que han sido cuatro veces y sobre todo también porque me gusta explorar y deleitarme y embelesarme con el preciosismo gráfico de este título es decir entrar en un pueblecito y antes de ir a donde tengo que ir pues hablar con todo el mundo meterme en todas las tiendas meterme en el hotel en el hospital en todas las casitas ver cómo está todo hecho con ese mimo con ese detalle exquisito porque es que no tiene otro nombre me ha encantado la verdad chicos que se me antoja un juego imprescindible una auténtica maravilla y otro tema que también que me gustaría comentaros es el preciosismo del menú menú en el cual tendremos un inventario podremos grabar partidas ajustar alguna que otra opción y también si se da el caso de que no sabéis cómo avanzar podemos tener una ayudita porque tenemos un diario íntegramente en inglés que también podremos oír en el mismo idioma o también podremos tener una especie de ayuda con el oráculo y bueno con un chico llamado Clef y nos dirá pues bueno nos dará una pista de lo que tenemos que hacer en ese momento etcétera la verdad es que es un juego que a mí me ha maravillado chicos y demuestra que bueno que los juegos en dos dimensiones son los que en cuanto a retro han aguantado mejor el paso del tiempo sabéis todo de sobra que Saturn es uno de mis sistemas favoritos junto a Drinkas sabéis que soy ceguero sabéis que no me escondo para nada a la hora de decirlo sea aquí en público o sea en privado pero este Magic Knight Rager es un imprescindible para Sega Saturn no llega a los niveles de espectacularidad de Panzer Dragoon Saga tampoco lo necesita ni lo pretende pero se convierte automáticamente en uno de mis JRPG en uno de mis Action JRPG favoritos y de tantos otros que bueno ya iremos viendo por aquí que me quedan por jugar que he jugado y no he traído todavía al canal etcétera una auténtica pasada y también deciros que el tema de la banda sonora la banda sonora la melodía de la intro para mí es una auténtica pasada y durante el juego acompaña perfectamente a la acción en todo momento si bien es cierto y esto sí que os lo digo que la banda sonora al completo a nivel global está muy bien solamente habrá aproximadamente unos tres temas de esos que se te quedan grabados a fuego en la memoria que son el de la intro el de una fase que está prácticamente al final del juego y una tienda en la que tenemos que comprar un elemento que es imprescindible a la hora de avanzar en el juego esas tres melodías son súper pegadizas que no podrás dejar de tararear y el resto de melodías pues bueno llega a un nivel llamémoslo así de notable alto la verdad es que están bastante bien y es un juego como yo digo es un juego que invita incluso a ser rejugado porque es un juego que en un par de días o en un día intensivo te lo fulminas sabiéndolo hacer es una auténtica maravilla que a mí me ha encantado y que aunque muchos de vosotros penséis por ejemplo que gráficamente parece un juego de 16 bits os garantizo que entre las cinemáticas entre los efectos que vais a ver durante los combates luces transparencias deformaciones etc el juego es un espectáculo gráfico y que ya digo pasarán los años que pasen y el juego seguirá luciendo como luce como lo estáis viendo ahora mismo precioso pues bueno chicos eso es todo por hoy Magic Knight Rager ahora sois vosotros bueno antes de nada como siempre digo me dejáis un like si os ha gustado el vídeo dislike por supuesto si no os ha gustado y que como siempre digo no te marches de mi canal sin dejarme tu comentario aquí lo que opina bueno ante esta maravilla de action jrpg en dos dimensiones con vista cenital para Sega Saturn la verdad es que es un juego que se ha convertido junto a Panzer Dragon Saga en los dos juegos de rol favoritos para esta consola y bueno uno por su espectacularidad y por lo que supone y este bueno por un preciosismo gráfico sin precedentes la verdad es que me encanta ya traeremos por aquí más juegos de rol para Saturn ya se vendrá por aquí yo que sé Mystaria The Story of Thor 2 Shining Fortress Shining Wind Dog que ya lo vimos por aquí en los vídeos de mi colección a modo de presentación pero bueno ya los traeré por aquí un poquito más en profundidad hablaremos de ellos etcétera y bueno deciros que voy a empezar un juego de terror que no he mostrado todavía americano para Play 1 y cuando lo finalice pues bueno ya lo traeré por aquí también a modo de retrospectiva o a modo de juego 10 si me parece como tal así que chicos Magic Knight Rager una auténtica pasada la despedida el mejor colofón que pudo tener Sega Saturn en Estados Unidos y que como siempre digo me dejáis vuestros comentarios ahí que nos seguimos viendo por aquí por el canal que os cuidéis mucho que os portéis bien que paséis un muy buen fin de semana lo que queda de él y que como siempre nos seguimos viendo por los comentarios en YouTube o por privado chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y un fortísimo abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!